bueno bueno mis traviesos y traviesas cordial salud para todos y gracias por estar siempre en cada uno de los vídeos se le agradece el corazón por su like por sus comentarios y pues a este vídeo lo vamos a hacer ahorita porque ya nos trajeron el siguiente traímos el siguiente viaje y bueno y sólo voy a estar acá en la descarga william leonel yo y pues acá los chamacos que vienen también pues que ellos pues fueron a cargar nosotros estamos en otros trabajos entonces van a cargar ya un poco tarde pero ahí está ya ya vinieron así es que acá les vamos a ayudar en la descarga nosotros entonces aquí pues ahora les pagamos a ellos para poder hacer este este viaje porque nosotros estamos un poco atrasada y pues acá tenemos la más traviesa así que y ahorita vamos a ver y entonces pues mire pues acá seguimos vaya acá miren nuestra prensa hay así como está en él como puede ver acá tenemos 1.600 y pues ahorita traen otros 800 así es que ya vamos avanzando en esto gracias a dios verdad y pues ya sólo nos van a quedar ahí pues 850 ellos se van a echar el café bueno entonces sí como les decía pues ahí nosotros estamos en otros trabajos por ahí y pues por eso de que ahorita estamos pagando ya estos muchachos que nos vayan a cargar allá y pues ya en la descarga nosotros ya estamos acá pero ya ahorita ya estamos de tarde cabal porque si la verdad que cuesta la cargada y la descargada también fíjate que no un poquito no más pero yo siento que será que eso es bueno es que dormiste un ratito y yo tengo probado yo cuando de armas y un ratito a mí me agarra ese dolorcito de cabeza pero si voy a nada así no es por eso y yo estaba ahí viendo vídeos no meieso más lo contaje aún más ya sueño ver una película también entonces pero yo ya me sampe el café también ustedes van a no william lo echado así pero yo vaya mire entonces nosotros vamos a comenzar acá y pues a ellos vamos a darles un sorbo y de café también yo yo tenía ganas de seguir pegando las pepas pero me acordé no es ya por la hora que yo había mensajeado con el el chofer este yo este también que ya iban venía hacer entonces es por eso de que ah no dije me levanto y porque de hecho que logramos atragantar el café antes y pues para todo hay tiempo la verdad que entonces este como les decía pues por ahí que nos vienen restando ahí 850 todavía a bobes a la mamá va entonces ahí el cafecito y pues allá trae el pan yo creo que ahí se lo van a echar así es que ahí viene leonel con pan vaya ahí está miren y acá pues tenemos al amigo que al mismo tiempo está echando el paje ahí está cuál es el nombre suyo carlos escobar ahí está eso entonces ahí está carlos escobar que pues es uno de los como estuvo la gargada ya estuvo serio va que estaba fuerte la hora a esta hora se pone bien fuerte la hora 2 1 eso no pues sí sí a continuación bueno entonces este vamos nosotros a comenzar por ahí en lo que ustedes echan el el sorbo de café y pues seguimos con ustedes les voy a hacer pausa porque necesito incorporarme yo acá para allá y ahí comenzaron ya los traviesos a ayudar a los muchachos pero a los que ellos se toman ahí el cafecito ahí están tomando un cafecito para mientras hola jajaja 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 Ahí están los travesitos, son varios La verdad que no es fácil El trabajo este Les ha tocado ir a los muchachos Que solo tres Son los que andaban ¿Tres cuesta? Sí, cuesta El muchacho los trae y yo les pago Así es Correcto ¿Usted sabe de qué? Cuando uno está ocupado Sí, comenzamos con un Trabajar bueno ahí también Y tenemos que ir Después también a seguirle Por allá De noche con lámpara Esa es la tensada Sí, no hay que ir a abrir más espacios Hay que ir a abrir más espacios ¿Quién sabe? Está mandada A ver, solo Dios sabe Porque si no, de noche Cuando va que está quieta por aquí Y así ya están Miren todos los que han bajado Entre varios es rápido Miren hasta mi papi anda ayudando ahí Trabajar ¿Trabajar? Bueno ¿Trabajar? Ojalá Para que vaya Y Sí, para que vaya Y ahí siguen arreglándolos, ya vamos a ir a mostrar esto por allá como aquí. Y ahí siguen arreglándolos. Y ahí siguen arreglándolos. Y ahí siguen arreglándolos. Bueno, pues terminamos. Y ahí siguen arreglándolos. Sí, así es que ahí está. Hoy sí ya terminamos la descarga, mi gente. Gracias por haber estado acá con nosotros a esta hora de la tarde. Bueno, aquí andaba Luis también. Sí, sí, agarra color. El peluquero. Papá de la cochumbita. Este es un peluquero porque el cortapelo. ¿Cómo es decir? Es colocho porque es colocho. Vaya, aquí sudó lo que andaba allá. Este con el sueño. El rezagado del sueño. Sí, aquí. No, es que la... No, es que la... Ah, pues sí, no, es que el café... Mide a Daniel Barney. Ah, jajaja. Así que ahí está. Gracias, ahí ya les voy a apagar ahí. Ahí está, ahí está. Sí. Bueno, entonces, este... Vamos a... Y mire, pues ahí anda Antonio con todos los poderes. Papá, ¿qué pasa? No, Antonio. Ah, Antonio. Y Antonio allá. No, el motorista. Ah, sí. El motorista estrella. ¿Por qué? Sí, sí, Antonio. ¿Usted que fue papá, Antonio? Ah, también allá anduvo ayudándome. Sí, allá anduvo ayudándome. Sí, este nos vino a ayudar también. Y ahí cuando uno se le zafan a las orillas del helado y se le manda el paso que se le quiebran los pedacitos. Que la uña me... ¿Qué? Pues, muy bien, hermano. Las uñas andochadas. Sí, bueno. Bueno, y aquí seguimos. ¿Qué va la pupila? ¿Cómo estáis, gente? ¿Cansado, medio cansado? ¿Qué va? Un poco cansado, la verdad. No existió demasiado porque estábamos bastante. Sí, pero igual estaba cansado. Sí, igual. Estaba alcanzando algo lo que es la espalda, ¿verdad? Ah, la espalda de ahí. Y estar alcanzando para arriba los brazos. Ajá. Tenemos que comprar faja, papá. Sí. Porque faja no tenemos. ¿Qué, vos? ¿Qué no? Porque la faja le ayuda bastante a uno cuando hace fuerza. Sí, la faja le ayuda para que alberga el faldo. Sí. Ahí si no se hace mucho uno que se agacha. Ajá. No para hacer cualquier fuerza. Ayuda. Más que como hemos andado está piscando. Sí, ok. Duele la espalda también. Está piscando y como uno va aquí, ¿verdad? Ajá. Y más el pezor del saco. Ahí se empezó. Sí. Bueno, y ahí va pues ya don Antonio ya con el carro y los muchachos. Y pues acá estamos. Vamos a terminar nuestro video. Bueno, y decirles pues de que. Dónde me decía. Decirles de que pues ya tenemos ahí 1.600 más 1.800. Ajá. 2.400. 2.400. ¿2.400, mi amor? No, 1.600 y 1.800 estoy diciendo. 1.000, 2.400, ¿verdad? Y pues, Ushimito. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? No los ayudaste. ¿Pusy un bito? Ni lo hiciste de café. Sí, da. Y nos compraste un pancito. ¿Te lo compro, mi amor? No, no. Ay, ay, ya, para que haga la maniobra. Se lo compró. Así es que, bueno, gracias por ver, estaba acá en un video más. El avance de cómo vamos ya con el jale del adobe. Y pues. ¿Qué vamos un poco avanzado ya? Sí. Ay, ya se fue. Ay, ya se quita el trabajo, el café está bien. Uy, sí. Aquí hay algo difícil, la mañana. Sí. Esto apenas comienza, mi gente. Así es que, este, pues sí. ¿Cuántas jales se nos vienen? Sí, estamos trabajando porque ahorita pues estamos allá en el jale de todo lo que es milpa, maicillo. Intentándonos acá las cosechas. Ajá. Y pues al mismo tiempo tenemos esto. Pero bueno, este allí, pues le dijimos a Antonio que buscara tres para que nos ayudaran en la carga ya. Sí, porque yo tenía que hacer otras cosas. Ahí está, Willy. Me chusearon. Ahí está, ¿eh? Ajá. Hoy se hizo examen ahí de sangre. Sí, el examen de la sangre. Para el proceso que tiene ahí de la licen. Sí, porque lo piden. Ajá. Así que bueno, yo les dejo este video hasta acá. Gracias y bendiciones para todos. Así es. Y nos vemos en el espejo. Y el millón. Porque así es cualquiera. Salud. Adiós, Alexita. Adiós. Adiós. Saludos. Saludos. Adiós. Adiós. Tienes cosquilla, ¿verdad? Bueno, bye, 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 mi gente.